El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer las estadísticas preliminares de comercio exterior correspondientes al tercer trimestre de 2024. Las cifras acumuladas dan los siguientes resultados en millones de dólares. Las exportaciones suman 5.438 y las importaciones 6.377, lo que da un déficit comercial de 932 millones de dólares. Los tres principales productos de exportación son los instrumentos y aparatos de uso médico, las jeringas y catéteres y los circuitos integrados. Las importaciones son lideradas por los circuitos integrados híbridos y los combustibles, gasolina y diésel. Con respecto a los mercados internacionales, principalmente las importaciones provienen de Estados Unidos, China y México, mientras que las exportaciones son enviadas a Estados Unidos, Países Bajos y Guatemala. El transporte marítimo fue el más utilizado tanto en las exportaciones como en las importaciones, 2.555 y 3.798 millones de dólares respectivamente.